Aquí, miren a esta mujer que tengo al lado, señores, por favor, muchas gracias. Ahí andamos trabajando fuertísimo para sacar esta nueva producción que se titula Prisionera y la canción que acaban de escuchar es el primer sencillo de esta nueva producción. Y al lado de Marisela y todo su grupo. Están los latinos, ellos son los latinos. Los latinos, un aplauso para ellos, pues ella, Marisela, es la menor de siete hermanas. Cinco. Desde cinco hermanas, ¿verdad? Soy la segunda, la segunda de cinco. La segunda, pues bien, ella tiene una gran necesidad. Desde chiquita, ella se miraba frente al espejo, agarraba su peine y empezaba a cantar. Ahora ella está cumpliendo sus sueños. Vamos a compartir la historia de Marisela Puicón. Adelante con las imágenes. ¡Veámoslo! Hola, soy Marisela Puicón y quiero compartir con ustedes un poquito de mí. Nací en Lima, crecí en el barrio de La Victoria y soy la segunda de cinco hermanas. Cuando yo se lo dije por primera vez, tenía diez años, creo. Y no me dejó ir al canal a hacer casting. Recuerdo que me puse a llorar. Mi tío Esteban, que está en el cielo, me ayudó a convencerla. Yo tiré la toalla una vez, no de decepción, sino de falta de seguridad. En ese año y medio en el cual me alejé de los escenarios, fue por falta de fe en mí misma. Pero sabía que Dios tenía preparado para mí algo muy especial. Antes de que hubiese un boom de las miniseries, aspirábamos a tener un personaje de mucama, o aspirábamos a tener un personaje de ama de llaves, o de la amiga de la protagonista. A personajes secundarios aspirábamos. Se valoraba más a los de raza blanca, a los de tez blanca, a los de ojitos claros. Y sí, a los de raza mestiza, como lo soy yo, nos hacían a un lado. Yo siempre anhelaba una oportunidad. Más nunca pedí tener el cabello claro, ni la piel más clara. Siempre fui feliz con mi color de piel. Estoy preparándome para las oportunidades que vengan, pero sé que estoy en camino. Yo pedí a Dios siempre, y hasta el día de hoy le pido que me muestre el camino que tengo que seguir. Y que no me suelte de su mano. Que todo lo que he hecho y que todo lo que he logrado ha sido por las dos. Gracias, mamá. Lo máximo, Marisela Puicón. Y esa es la historia que ella nos cuenta, que no todo tiempo pasado fue mejor, pero que le costó muchísimo a Marisela conseguir lo que ahora tiene. Muy chica, ella estaba frente al espejo cantando, pero a su mamá no le gustaba mucho el ambiente de la televisión, pensaba que le podía pasar algo malo. Como toda mamá piensa, ¿no? Y eso es normal. Sí, yo creo que ella tenía miedo de pronto a la gente que se me pueda cruzar en el camino. Y hay muchas chicas que creo que están en este mundo, que empiezan en este medio artístico, y que lamentablemente se desvían de lo que ellas quieren conseguir. Y tal vez ella tenía ese temor, ¿no? Claro. Y bueno, pero creo que te fuiste dando cuenta, ¿no? Está viendo ahorita el programa mi mamá. Ahora, ¿uno de tus sueños es ganar alguna vez el Grammy? Ay, sí. Imagínate, creo que el sueño de todo cantante es internacionalizarse, y es el Grammy uno de los premios más importantes que uno puede obtener, y sobre todo llevar el nombre del Perú afuera, y decir que aquí en el Perú hay talento y que se hace muy buena música también. Claro que sí. Además, Marisela nos contaba un poquito, al equipo de producción, que había mucha discriminación, ¿no? Por el hecho de ser, de repente, trigueñita, guapa siempre, mujer guapísima. Súper guapa. Pero muchas veces, como actriz, no le daban el protagónico. ¿A qué se aspiraba antes? Porque ya cambió la cosa, ¿no? Sí, antes de pronto aspirabas a ser la mucama, el ama de llaves, papeles secundarios, la amiga de la protagonista. De pronto se aspiraba a eso. Pero, Michelle Gómez, ¿no? Él fue el pionero en poner a actores, actrices de mi color como protagonistas, ¿no? Y creo que él rompió un poco esta cadena, y hasta el día de hoy ya se nos ha abierto muchas oportunidades. Y no solamente aquí en el Perú, en el extranjero también, le están dando más bola a la gente de Latinoamérica, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Y cómo estás en el amor? Siempre la vemos feliz. Y nunca... Radiante, radiante. Nada, ¿cómo estás en el amor, Marisela? Porque hoy empezamos una secuencia que está buena. Ahora te voy a contar. ¿Enamorada? Estoy muy feliz. Acaba de mandar un beso volado a la cámara. Acaba de mandar un beso volado a la cámara, tiene que ser para alguien. Reciba usted, señor, y después nos dice su nombre. ¡Mentira! ¡Ay, ay, ay! Pero ella no hace su carrera a base de chismes, pues. Eso lo puede. Ella se queda calladita. Que vive el amor, que la pases súper bien, Marisela. Que vive el amor, de verdad, para todos. Gracias por compartir tu historia. Carlos Vilcha, se voy a matar. Carlotita, ¿cómo estás? Bienvenida.